hola mi gente un saludo muy especial a todos te saluda tu canal de todo un poco 5 se llena el salvador pues miren aquí andamos bajando jocote hoy en esta temporada de cosecha como podemos ver acá miran lo bonito de este lugar el campo y la fruta pues que disfrutamos para esta época estamos en la época de en el mes de 28 de marzo del año 2023 y dándole gracias a dios primeramente pues porque nos dan nos da la oportunidad de poder disfrutar esta rica fruta como le llamamos acá en el salvador el jocote en algunos otros países le nombran pues de diferentes nombres así es que espero pues que disfrute un poco de lo que es este pequeño contenido miren ahí al fondo pueden observar el árbol de mango también está bien cargadito por allá tenemos otros árboles de mango y tenemos la casita de campo aquí estamos miren ve disfrutando los ricos jocotes que ya están empezando a sazonar para hacer la miel y bueno de igual forma los disfrutamos en la miel con dulce o así nomás vean como se ven ahí saludo y que dios me los bendiga donde sea que se encuentren esperando pues que que dios pues nos cuide a todos y portémonos bien porque nada nos cuesta desde el pulgarcito de américa del salvador te saluda tu canal de todo un poco sin cosayuno el salvador y suscríbete a mi canal activa la campanita para que podamos estar conectado cada vez que suba un saludo y mucho mejores todavía muchos mejores saludos